¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de español Magical Spanish. Hoy vamos a empezar una lista de reproducción dedicada a la conjugación de los verbos en español y vamos a empezar con un verbo regular y este verbo va a estar conjugado en esos 16 tiempos verbales que son de uso más frecuente en español. Es importante recordar que estos 16 tiempos corresponden al modo indicativo. Muy bien, nuestro primer verbo va a ser el verbo trabajar, to work, y lo vamos a empezar conjugando en el tiempo presente. Primero vamos a recordar los pronombres personales a yo, tú, él, ella, usted, que son las terceras personas, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Recuerden que en cada tiempo, cada uno de estos pronombres personales va a contar con una terminación diferente que la que tenemos que reconocer. Empezamos con el tiempo presente y vamos a decir yo trabajo, tú trabajas, él, ella, usted trabaja, nosotros o nosotras trabajamos, vosotros, vosotras trabajáis, ellos, ellas, ustedes trabajan. Es muy importante también hacer la conjugación recordando el pronombre, al menos un pronombre de estos y para que se ajuste nuestro oído, vamos a desarrollar un poco el oído para la terminación correspondiente a cada pronombre personal en cada tiempo verbal. Bueno, este tipo presente sabemos que es de uso muy frecuente. Continuamos con el pasado simple. Las terminaciones van a ser diferentes, están en amarillo y digamos son las terminaciones que debemos memorizar para poder usar estos verbos en el momento que necesitamos conjugarlos. Para el pasado simple vamos a decir yo trabajé, tú trabajaste, él, ella, usted trabajó, nosotros trabajamos, vosotros trabajaste, ellos trabajaron. A continuación tenemos el tiempo imperfecto que también es un tiempo verbal muy, muy útil en español y vamos a decir yo trabajaba, tú trabajabas, él, ella, usted trabajaba, nosotros trabajábamos, vosotros trabajabais, ellos trabajaban. Otra cosa interesante también a recordar son los acentos escritos o las tildes para el momento de escribir saber usarlos correctamente. Bueno, una vez hemos terminado con el imperfecto, continuamos con el tiempo del condicional. El condicional que en inglés corresponde a la terminación al uso del auxiliar would. Vamos a decir yo trabajaría, tú trabajarías, él, ella, usted trabajaría, nosotros, nosotros, nosotros trabajaríamos, vosotros, vosotras trabajaríais, ellos, ellas, ustedes trabajarían. También aquí recordemos que el acento gráfico o la tilde viene la ia, ias, ia, íamos, íais, ian. Bien, y luego tenemos el uso del futuro simple con terminaciones diferentes donde yo digo yo trabajaré, tú trabajarás, él, ella, usted trabajará, nosotros, nosotras trabajaremos, vosotros o vosotras trabajaréis, ellos, ellas, ustedes trabajarán. Bueno, aquí tenemos ya cinco tiempos verbales y recuerden, por favor, si ustedes quieren una copia de este material, simplemente mándenme un correo, déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja de descripciones. Mandan un correo electrónico y con mucho gusto les puedo mandar una copia de este archivo, bien sea en formato de PDF o un PowerPoint. Bueno, nuestro próximo tiempo a conjugar tiene que ver también con el futuro, el going to en inglés que también se le conoce como un futuro próximo y también es de uso muy frecuente, equivalente al futuro simple. Vamos a decir yo voy a trabajar, tú vas a trabajar, él, ella, usted va a trabajar, nosotros, nosotras vamos a trabajar, vosotros, vosotras vais a trabajar, ellos, ellas, ustedes van a trabajar. Bueno, ese también es un tema, un tiempo verbal muy útil en español. Continuamos con los tiempos progresivos. Esta es una forma muy funcional, la forma como se ha hecho, porque ahorita vamos a ver también los tiempos correspondientes a los tiempos anteriores, pero en su forma progresiva o en su forma continua. Cada vez que yo tengo la palabra continua o progresiva, equivale a la terminación del gerundio andoendo. Bueno, en el caso del presente progresivo, tenemos en cuenta que vamos a tener el presente participio, va a ser igual, trabajando, trabajando, va a ser igual para todos. Simplemente vamos a conjugar en el tiempo presente el auxiliar. Yo estoy trabajando, tú estás trabajando, él, ella, usted está trabajando, nosotros, nosotras estamos trabajando, vosotros, vosotras estáis trabajando, ellos, ellas, ustedes están trabajando. Les recuerdo una vez más, la musicalidad que le demos al español en el momento de hablar nos va a ayudar mucho a desarrollar esta parte auditiva. Por eso siempre estoy mencionando los pronombres. Bien, ese fue el presente progresivo y ahora continuamos con el pasado progresivo que en inglés sería I was working, you were working, he, she, it was working, etc. En español vamos a decir yo estuve trabajando, tú estuviste trabajando, él, ella, usted estuvo trabajando, nosotros, nosotras estuvimos trabajando, vosotros, vosotras estuvisteis trabajando, ellos, ellas, ustedes estuvieron trabajando. A continuación tenemos el imperfecto progresivo que digamos se puede confundir un poco, pero sabemos que el uso es diferente. Bueno, vamos a decir yo estaba trabajando, tú estabas trabajando, él, ella, usted estaba trabajando, nosotros o nosotras estábamos trabajando, vosotros, vosotras estabais trabajando, ellos, ellas, ustedes estaban trabajando. Recuerda una vez más que siempre va a ser, al ser un tiempo progresivo, un tiempo continuo, va a tener la misma forma, este, la conjugación del verbo principal, trabajando, trabajando, trabajando. Muy bien, continuamos ahora con el condicional progresivo. Yo estaría trabajando, en inglés sería I would be working, you would be working, and so on. So, en español vamos a decir yo estaría trabajando, tú estarías trabajando, él, ella, usted estaría trabajando, nosotros, nosotras estaríamos trabajando, vosotros, vosotras estaríais trabajando, ellos, ellas, ustedes estarían trabajando. Y tenemos ahora el futuro progresivo, yo estaré trabajando, I will be working, you will be working, he will be working, and so on. So, vija, yo estaré trabajando, tú estarás trabajando, él, ella, usted estará trabajando, nosotros, nosotras estaremos trabajando, vosotros, vosotras estaréis trabajando, y ellos, ellas, ustedes estarán trabajando. Bueno, estos son los cinco tiempos correspondientes a su forma progresiva o continua con el gerundio. Muy bien, amigos, ahora vamos a estudiar los tiempos compuestos del verbo trabajar. Vamos a empezar con el presente perfecto. Vamos a decir yo he trabajado, I have worked, tú has trabajado, él, ella, usted ha trabajado, nosotros o nosotras hemos trabajado, vosotros, vosotras habéis trabajado, ellos, ellas, ustedes han trabajado. Recordemos que en los tiempos compuestos vamos a tener el verbo haber, entonces es muy importante aprendernos la conjugación del verbo haber que está en color amarillo en su forma presente y luego vamos a tener el participio pasado del verbo principal que en este caso va a ser trabajado, trabajar, trabajado. Muy bien, a continuación tenemos el pasado perfecto que está en color de fondo gris porque se dice que es un tiempo que ya no existe o que no se usa mejor, es un tiempo de muy poco uso y pero aparece muchas veces en algún texto, pero también se dice que está a un nivel un poco avanzado, un español muy elegante, muy formal. Así que bueno, si nos lo vamos a encontrar, vamos a verlo en algún texto, en algún libro. Bueno, es importante que sepamos de qué se trata este tiempo verbal, aunque esté en poco uso. Vamos a decir yo hubo trabajado, tú hubiste trabajado, él, ella, usted hubo trabajado, nosotros o nosotras hubimos trabajado, vosotros, vosotras hubisteis trabajado, ellos, ellas, ustedes hubieron trabajado. Bien, continuamos con el pluscuamperfecto. Vamos a decir yo había trabajado, que en inglés correspondería al I had worked. Tú habías trabajado, tú habías trabajado, you had worked, él, ella, usted había trabajado, nosotros, nosotras habíamos trabajado, vosotros, vosotras habíais trabajado, ellos, ellas, ustedes habían trabajado. Bien, ahora tenemos el condicional en su tiempo, en su forma de tiempo compuesto. Yo decía yo habría trabajado, I would have worked, tú habrías trabajado, él, ella, usted habría trabajado, nosotros, nosotras habríamos trabajado, vosotros, vosotras habríais trabajado, ellos, ellas, ustedes habrían trabajado. Recordemos la tilde o el acento gráfico en IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN. Y también tenemos el futuro en su forma compuesta. Vamos a decir yo habré trabajado, I will have worked, tú habrás trabajado, él, ella, usted habrá trabajado, nosotros, nosotras habremos trabajado, vosotros o vosotras habréis trabajado, ellos, ellas, ustedes habrán trabajado. Bueno, estos son los tiempos imperfectos, los tiempos compuestos, perdón, del modo indicativo. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Estuvimos hablando de estos 16 tiempos verbales del modo indicativo del verbo trabajar. Por favor, recuérdense, recuerden, suscríbanse, que es totalmente gratis para nuestro canal. Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Esto es de gran importancia para nosotros como canal y va a ayudar a que YouTube nos recomiende a otras personas. Por favor, también comenta y comparte, escribe tus comentarios aquí abajo. Regálame idea sobre nuevos temas para futuros videos, algún tema en especial que te gustaría que trabajáramos. Y recuerda también activar la campanita de notificaciones. De esa manera, cada vez que yo subo un video, te va a llegar la notificación de que hay un nuevo video para estudiar una nueva clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios, sugerencias y obviamente que te suscribas a este canal. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Yo espero verte en un próximo video con más acerca de este bello idioma que es el español. Hasta la vista, amigos.